Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. Va a haber un penal de alta seguridad en el que van a reunir a todos los secuestradores sentenciados del país. Este penal se encuentra en el estado de Durango, ha sido realmente en el que más seguridad ha habido y todos estos criminales serán ubicados allí. Tiene además la ventaja de que está lejos de centros habitados, por lo cual se van a poder bloquear ahora sí con facilidad las llamadas de celulares. Esperemos que ahí queden refundidos por un buen rato. En otros temas, el FMI cambió su pronóstico sobre el comportamiento de la economía mundial. Va a crecer más despacio de lo que se esperaba y esto también tiene implicaciones para México. Se prevé que en el 2016 México crezca al 2.6% anual, es decir, dos décimas de punto menos de lo esperado. Aún así va a ser de los países que más crezca en el continente americano. Tenemos un trabajo especial sobre cómo funciona la equinoterapia que autoridades del gobierno capitalino están utilizando para ayudar a niños con discapacidad. Los suben al caballo y hay una extraña relación, una extraña simbiosis entre el enfermo, el enfermito y el caballo que genera una terapia bien interesante. También llevamos una nota luctuosa y de reseña sobre el notable cineasta italiano Héctor Scola que murió en Roma después de un par de días de estar en coma. Él es el autor de películas como Nos queríamos tanto, Una jornada, un día particular, Sucios, Feos y Malos, entre otras. Y en Crónica podrá usted leer la columna del filósofo Fernando Zabater. Cada mes Zabater escribirá sus reflexiones en las páginas de Crónica. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores. Crónica de Crónica. Crónica. Sacrónica. Los autores de Crónica. cultural yienen crambicia.